Buenas tardes, amigos y amigas, es hora de comenzar nuestra sesión de hoy, pero primero les voy a leer un poema llamado Nitla Yokoya, un fragmento solamente. Este lo escribió Nezahualcóyotl, del cual el doctor Miguel León Portilla ha hecho varias biografías, una editada por el Estado de México, por el Instituto Mexiquense de Cultura, que se llama así, Nezahualcóyotl, Vida y Obre. Entonces, les leo el texto. Nezahualcóyotl. Estoy triste. Estoy triste. Me aflijo. Yo, el señor Nezahualcóyotl, con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tesosomóxin, a Cuacuautzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tesosomóxin. Jamás perecerá tu renombre. ¡Oh, mi señor, tú, Tesosomóxin! Así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste. Me aflijo. Ya no estás aquí. Ya no. En la región de donde algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo, me desgarro. Y un fragmento del Xopan Cuica, también de Nezahualcóyotl. Como la región de Nezahualcóyotl, en la región de Leóncóyotl, en la región de Leóncóyotl. Ya no es tan atras里 de Leóncóyotl, en la región de Leóncóyotl. Xochitik pak kuika in yekli kokorski yekon ya totoma aiste. San yekon en kilia in lepapan kechon in yekli kechon in huel ya kuika. Omo aslacuilol in moyollo topikatikako intik tzotzona in mowewa intik wikani. Xopan kala aiste inton teyaweltia. San tig moyawa intuyuma xochit, intakawa xochit, intik wikani, xopan kala aiste inton teyaweltia. Canto de primavera En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, y ellos responden nuestras zonajas floridas. Derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos, el hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar, haces resonar tus tambores. Tú eres el canto, en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas. Tú eres el canto, en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú eres el canto, en el interior de la casa 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 de la casa. Tú eres el canto. Tú eres el canto. Tú eres el canto. Tú eres el canto.